Guadalajara puso punto final a su preparación para el duelo ante Querétaro con los últimos toques en el aspecto táctico. El conjunto rojiblanco tuvo un último partido interés cuadras en el que el técnico José Luis Real probó la aparente alineación que enviará de inicio ante los gallos. La actividad comenzó en punto de las 10 de la mañana con una actividad recreativa de fútbol en espacio reducido. Enseguida se dio paso al ejercicio más importante de la semana para tener el ensayo con la formación que saltará la cancha este sábado a las 19 horas en el Estadio Jalisco. Luego de casi una hora de trabajo táctico hubo una actividad libre en la que algunos jugadores practicaron tiros de penal. Al finalizar la práctica los integrantes del plantel convivieron con los aficionados que asistieron a apoyarlos en busca de la victoria en la fecha 11 del torneo de apertura.